Con un ambiente familiar en la comunidad de Las Peñas, Copala se realizó el torneo tradicional de fútbol en la rama varonil en honor a la Virgen de Guadalupe y Santa Cruz, en la que participaron varios equipos de la zona. Los jugadores presentaron su mejor cuadro futbolístico en un campo de fútbol a nivel del mar con excelentes anotaciones. Las Peñas celebra su feria regional con actividades deportivas, jaripeo, baile, entre otras, por lo que mantienen sus tradiciones y cientos de visitantes, disfrutan del programa. Aportar un granito de arena, vamos a aportar con el segundo lugar, 10 mil pesos, el día de mañana va a ser las finales, y pues también aportamos con un equipo participante, para que se deleiten los espectadores, de traer buenos jugadores, buenos participantes, y decirles que aquí tienen un amigo que siempre va a estar con ustedes. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Gracias por ver el video.